Amigos, les saluda con el gusto de siempre el Cuentacuentos Mario Iván Martínez, para recordarles que nuestra temporada del espectáculo Descubriendo a Cricri, homenaje al inolvidable Francisco Gabilondo Soler, se halla en su recta final. Nos restan todos los domingos de septiembre a las 13 horas en el Teatro Hidalgo, ya que en octubre y noviembre cambiaremos de repertorio, ¿verdad, Cricri? Y habremos de compartir con ustedes, ¡qué me cuentas, Don Quijote! Una muy divertida adaptación familiar sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y si nos siguen favoreciendo con su presencia, nos seguimos hasta diciembre en el Teatro Hidalgo, faltaba más, concluyendo 2023 con... ¡Una Navidad de cuentas! Así es, fábulas y villancicos para las fiestas de diciembre. Este espectáculo lo presento con mi amigo y co-anfitrión... ¡El Osito Sillas! Recuerden, en 2023, en el Teatro Hidalgo... Cuentos vienen, cuentos van... ¡Mil historias divertidas! Con su amigo Mario y Pan... ¡Ay! No se olviden, domingos, 13 horas, Teatro Hidalgo, atrás de Bellas Artes... ¡Está fácil! ¡Está fácil!